Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal ustedes? Un saludo caloroso, ¿no es cada día de mañana? ¿Cómo se viene? Una pequeña reflexión. A ver, analicemos. ¿Eres de las personas que acostumbran a recoger utensilios, objetos, cosas que te van a sentir para después? ¿Eres de las personas que acostumbran a pagar dinero porque lo van a necesitar el día de mañana? ¿Y puede ir a tener para comer? ¿Eres de las personas que se preocupan por lo que va a pasar el día de mañana? Y, bueno, analizándose al interior, por dentro, ¿eres de las personas que acostumbran a pagar récord, resentimiento, daño, maduro, cosas del pasado? ¿Acaso saben cosas que han pasado? Bien, pues entonces analicemos eso. Entonces, eso es no confiar en el mañana, no confiar en Dios. Pero listo en la Biblia, el Señor dice en su palabra que Él da de comer a los pasaríos y no trabaja, y no tiene graneros. Él viste las plantas del campo, las flores, una belleza que no se alemana, con su mejor vestido celestial. Entonces, si eso dice que no hará por ti, que no hará por tu persona, entonces empezamos a hacer cambios, soluciones a los problemas. Necesitamos crear un vacío para que ese vacío atraje a lo que necesites. Necesitas gastar lo que tienes para que Dios te dé más, sin preocuparte del día de mañana. ¿Qué es el que ya no vas a trabajar? ¿Qué no te vas a preocupar? No. ¿Qué es el que? Trabajo, contento, libre de preocupaciones, confiando en el Señor que Él hará un cambio en tu vida y te traerá prosperidad. Debe feliz, ama, sonríe, haz todo con la alegría, de corazón, y tendrás un mejor mañana, un mejor presente, un mejor hoy. Un abrazo y bendiciones para ti, de iglesia, de Cristo Jesucristo, con el Pastor Guardiola Morales. Adiós, y su esposa, reunidos en todos los apóstoles. Bendiciones para todos ustedes.